Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Tíez Helios. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Alparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por Spotify y también a través de pauta.cl. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y hoy día pienso que deberíamos hablar de ese jardín más amplio en el que estamos inmersos, que es el universo. Por una noticia que nos ha llegado a través de los medios de comunicación, ustedes probablemente ya la conocen, ha sido comentada, sus imágenes han sido prolíficamente difundidas, las imágenes del universo que nos presenta el telescopio James Webb y que produjo inmediatamente una reacción eufórica de los científicos que participan de esa nueva apertura, por decirlo así, visual, al universo. Así, un científico de la NASA dijo que esto era absolutamente emocionante, que la naturaleza está llena de una belleza sorprendente, está hablando de una naturaleza cósmica. Alguien afirmó que vamos a poder observar aspectos del cosmos que hasta ahora nos eran absolutamente esquivos. En fin, afirmaciones bastante radicales, como si se iniciara a partir de estas imágenes una nueva era en la astronomía. ¿Quién mejor que para hablar sobre esto e ir aclarando y ver si efectivamente esta euforia, este entusiasmo, esta emoción se justifica y tiene bases reales, que María Teresa Ruiz, que siempre ha dicho que debiéramos estar pensando permanentemente y que somos parte de un universo global y no espectadores que estamos desde afuera contemplando ese universo. María Teresa Ruiz, que ya estuvo en este jardín hablando de planetas y otras hierbas, hace varios años atrás, es Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, docente en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ganadora de ese Premio de Ciencias Exactas por descubrimientos importantísimos, como las estrellas enanas de baja masa, de dos nebulosas planetarias, etc. Y especialmente de la enana café, sobre esa enana café hablamos hace años, en un programa ya extinto, ya extinto y perdido en el universo que se llamaba La Belleza de Pensar. María Teresa, qué gusto de tenerte de nuevo aquí en este pequeño jardín. No, feliz de estar aquí contigo y déjame corregirte que ese programa tuyo de La Belleza de Pensar nunca se va a perder en la oscuridad del universo. Los programas que yo he gozado en mi vida, porque cualquier tema que tocara lo hacía de una manera realmente muy interesante. Bueno, yo siempre recuerdo, te agradezco mucho, esas conversaciones que tuvimos, las guardo en el corazón y en la mente, María Teresa, y te agradezco y estoy muy contento de que podamos conversar de nuevo. Lo primero, que te quiero, vamos por parte, a ver, ¿qué es? Háblanos de este telescopio, ¿dónde está este telescopio, a quien pertenece? Conocer un poco al telescopio mismo como instrumento de conocimiento, el telescopio James Webb. Bueno, déjame partir por el... Este proyecto James Webb de poner, cuando el telescopio espacial Hubble, que ya tiene más de dos décadas funcionando, cuando empezó a funcionar bien, así ya, a mediados de los años 90, porque, no sé si te recuerdas cuando lo lanzaron, fue un fiasco, porque las imágenes que recibimos de vuelta eran todas fuera de foco, y era un problema con el diseño del espejo, que es un error humano, y que se tardaron como tres años en mandar un transbordador espacial, que fue con los técnicos ahí que entraron a picar, le pusieron anteojos y lo arreglaron. Y de ahí en adelante ha hecho realmente unos aportes extraordinarios al conocimiento de nuestro universo. Cuando eso ya estaba funcionando, bueno, inmediatamente se empezaron a pensar en la nueva generación de telescopios espaciales, que había que ser, porque esto se demora, no sé, no es de un año para otro. Y esto fue en el año, como en el año 95, por ahí, 96, yo me acuerdo que era una reunión donde llegó un grupo de astrónomos a plantear la posibilidad de poner un telescopio, porque el telescopio Hubble tiene dos metros de diámetro en el espejo más o menos, el otro se decía de cuatro metros de diámetro por lo menos, y bueno, cómo poner en el espacio un telescopio de cuatro metros es complejo, cómo lanzarlo. Estaba claro que tenía que ser una cosa que se cerrara y que se abriera como flor, porque no podíamos lanzarlo así abierto. donde ponerlo, lo pusieron, se planteaba ponerlo en el punto L, uno de, es un punto donde la fuerza de gravedad, la atracción de la Tierra y del Sol se compensa. Entonces, este objeto tú lo pones ahí y se queda como inmóvil. Y eso tiene ciertas ventajas, pero tiene muchos desafíos. En particular, que si se equivocan en algo, nadie lo va a poder ir a, ¿cómo se llama? a reparar, porque está como a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra. A diferencia del telescopio Hubble, que está a 610 kilómetros de la superficie de la Tierra. Así que, aquí había que hacerlo bien desde la primera. Y me acuerdo que ese primer proyecto, se decía que iba a costar mil millones de dólares y que podría estar listo ya y lanzado en el año 2005. Esa era la idea. Se empezó a trabajar con eso, la NASA y la National Science Foundation, que es la que financia a Aura y los telescopios que hay acá en Chile y en Hawái, y el telescopio espacial también, a medias con la NASA en el caso de las cosas en el espacio. Y bueno, pues empezó, se aprobó ese presupuesto, se hizo un proyecto, se empezó a trabajar en él, cada vez empezó a ser más caro, se necesitaba más dinero. En el año 2005 se tuvo que redefinir completamente el proyecto, porque así como estaba no iba a funcionar, los desafíos no son menores. Y bueno, el final de la historia, porque fue larga la historia, y cuando tú estás en estos directorios, empiezas a ver sufrimiento y una perder la fe también. Porque todos los años se necesitaba más dinero y se posponía un año más y se iba a lanzar en el año 2010, no pasó. Después en el año 2015 tampoco. Y al final tú dices ya, es un gastadero de plata porque había que pedir todos los años. Bueno, tiene la ventaja de que cuando ya se han gastado, no sé, 8.000 millones de dólares en un proyecto y te piden 2.000 más, uno dice ya, bueno, ya hemos gastado tanto, démosle 2.000 más, ¿no? ¿Qué es lo que terminó costando? 10.000 millones de dólares y se lanzó ahora en el año 2022, cuando en realidad la idea fue en el año 96. Así que, pero lo más maravilloso de todo, más que las imágenes, más que nada, es esa aventura de la capacidad, del ingenio, de la inteligencia humana para soñar una cosa bien difícil y llevarla a cabo de forma espectacular. Porque había muchas cosas que podían fallar. Y fijaos, ponen esto por allá lejos, que cada una de las partes, eran muchas partes móviles, empezaran a desplegarse sin falla. Que hay unas pantallas que tenían que también desplegarse y quedar bien tensas y que uno escuchaba porque lo hicieron todo por varios días, semanas. En que iban mostrándote lo que iba pasando en el telescopio y que una quedaba poco tensa, había que tirarla más y ahí se tenían que arreglar de cómo se podía hacer esto. Para que hace... ¿Cuándo fue? Yo estaba en la nieve, hace tres días. Hace tres días me llega un mensaje de los que maneja el James Webb diciendo que ya había pasado todos los filtros, los controles y podíamos considerar que en este momento el James Webb entraba en operación normal. Significa que ahora se empiezan a hacer todos los proyectos que los astrónomos han mandado porque todo está aprobado y todo funciona. Entonces ahí a mí yo realmente me emocioné mucho más que con las fotos. Es decir, creo yo que para mí, digamos, es algo, una aventura, una épica fantástica. Yo creo que de las cosas más complejas, bastante más compleja, yo creo que, bueno, con el riesgo de los seres humanos que uno los manda a la luna, pero muy complejo, digamos, por la distancia que está, es un territorio desconocido, nunca habíamos estado en ese lugar y que, bueno, y que esté funcionando y que ojalá siga funcionando por muchos años porque ni una cosa sería de ir a arreglarlo. Oye, María Teresa, a propósito de esta ética de la que tú hablas, tú escribiste un libro, Hijo de las Estrellas, para curiosos, ¿ok? Un estupendo libro. Bueno, el otro día estaba, ah, se halló antes de ayer con mis hijos en la mesa, algunos más grandes, otros más chicos, y se produjo toda una discusión sobre el tema de Marte, o sea, aquí hay una generación muy crítica, el tema del cambio climático, la pobreza que hay en el mundo, y por qué se gastan estos millones, y toda una crítica que surge al capitalismo, que gasta millones mientras la gente se muere de hambre, en vez de preocuparse de la tierra, estar preocupado de financiar proyectos desmedidos, vuelvo a hablar de estos presupuestos. A ver, si tú estuvieras en esa mesa, ¿qué habrías argumentado frente a estos niños de esta generación críticos del exceso de millones danzantes en torno a estos proyectos, que danzan en torno a estos proyectos que tú acabas de definir como épicos en la historia humana? Ay, yo, mira, yo creo que si hay una tendencia en la sociedad en general, pero en los jóvenes sobre todo en cómo mirar para atrás, y volver a sembrar papas, y no sé, pero no se dan cuenta que ahí no van a tener internet, ni TikTok, ni ninguna de esas cosas, sino que todo lo que hay en un celular es ciencia básica, y resulta que cuando tú tienes estos proyectos en que tú estás forzado a diseñar cosas nuevas, a imaginar cosas nuevas, a diseñar nuevos elementos, nueva forma de hacer las cosas, lo que queda de eso puede ser súper útil para esas otras cosas que a lo mejor no se ven como tan inspiradoras, pero que por Dios que son útiles. Entonces, la misma ida a la luna dejó muchos nuevos inventos y cosas que se tuvieron que diseñar para hacer eso. O sea, para ir a vivir así bucólicamente no necesitas hacer nada, ni esforzarte, ni nada. Entonces, esta es una especie de gimnasia intelectual que hace toda la humanidad, porque aquí sí que no es una sola persona, son cientos de miles de personas los involucrados, y de muchos lados, para inventar algo nuevo y para desarrollar nuevos conocimientos. Y eso que nos estamos hablando de lo que se va eventualmente a saber un poco más sobre nuestro universo, finalmente es el lugar donde vivimos, y yo creo, a mí por lo menos me parece importante conocerlo y saber cuáles son los riesgos a que nos enfrentamos, cuáles son las... Y qué sabe, ¿no? A ver si encontramos por ahí en algún lado otra civilización, otro grupo de seres, digamos, que tengan conciencia como nosotros y que seamos capaces de trabajar juntos, ojalá, para entender mejor este universo, ¿no? Y ver si la humanidad tiene un futuro, ¿no? Si vamos a poder seguir habitando este universo o vamos a agachar la cabeza y dejar que los desafíos que tiene la Tierra, y que son muchos, nos terminen, que eso no son nosotros, la vida en general. Bueno, voy a tomar esta grabación de este pedazo de tu respuesta y se la voy a hacer escuchar después a mi hijo en la próxima conversación que tengamos sobre temas planetarios en la mesa. Está muy buena la respuesta. María Teresa, bueno, a propósito, voy a volver de nuevo al telescopio web después, pero a propósito de la vida en el universo, me acuerdo de una conversación, una de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años, tú me dijiste a propósito de esta pregunta obvia de que tú pensabas que había más probabilidades que hubiera vida que no hubiera, eso también se lo he escuchado a otro astrofísico, pero el problema era que la respuesta a nuestra comunicación con la presunta otra civilización, si encontramos una civilización, no solamente una forma biológica o una forma de vida precaria o básica, se va a demorar tanto en volver que, si es que vuelve, digamos, que en realidad parece imposible que podamos alguna vez establecer este contacto tipo ET, digamos, como la famosa película, en que se conecta el niño con este ser extraterrestre y se tocan el dedo ahí y establecen ese vínculo, incluso emocional. ¿Sigue escribiendo eso? ¿Cómo se ve eso del punto de vista científico? Bueno, por ahora nosotros estamos bien complicados, porque eso no ha cambiado, pero la ciencia nos ha sorprendido tantas veces y si tú habláramos del James Webb y todas estas cosas, lo hubiéramos conversado hace 100 años, todavía han dicho, ¡ay, qué locura, qué frontera! No va a poder ser posible. Por ahora vemos dificultades mayores porque la teoría que tenemos y la velocidad de la luz y todas esas cosas nos tiene complicados. Pero, ¿qué sabes tú si esa otra civilización sí ha progresado más? Sí ha tenido más tiempo para desarrollar su tecnología y su conocimiento sobre las leyes de la física en el universo. Y sí ha descubierto una manera de sobrepasar todas esas limitaciones que tenemos. No sé si me estoy poniendo más viajes, no, sí, 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 me estoy poniendo más viajes. Pero, de repente pienso cosas. ¿Tú tuviste la película Interstellar? Sí, extraordinaria película. La vi con un hijo, de hecho, mayor. Primera vez que vi a mi hijo llorar con una película. Así que me acuerdo perfectamente. Mira, mira qué bueno. Yo no fui a... Me invitaron de la Warner en el preestreno para que fuéramos con José Maso fuimos los dos y después pudiéramos comentarlo a los periodistas. Bueno, y fuimos, estaba la sala lo más helada que hay. Yo me acuerdo que me compré un café así como de litro y medio. Y era larga la película. Y en la mitad, yo tenía un organismo de ir al baño desesperante. Pero además alegamos... Oye, ¿cómo se le pudo poner un agujero negro ahí? Ahí en los anillos de Saturno. Qué mal ubicado, ¿no? Y que amaban echar y salían de los agujeros negros ni se enpeinaban. Y... Así que... Paquito de síndrome gustona. Salí y cuando salgo estaban los periodistas. Yo le dije, oye, disculpen, pero necesito ir al baño o vuelvo. Y le dije a José Masa y... Y no volví. No volví porque tenía... No quería decir nada malo porque habían sido súper amables a la gente de la mujer. Pero un periodista es una periodista. En realidad una mujer se consiguió mi teléfono y me llamó como a los dos días. Y me preguntó qué me había pasado. Y sabes que lo bueno es que ahí me había dado tiempo para reflexionar. Y ahí le dije que sí me había gustado mucho la película porque mostraba algo de lo cual yo soy convencida. Como te digo, ahí está mi vejez, tal vez. O madurez, digamos. Que yo creo que lo que salvó a la humanidad de esa película era ese amor entre un padre y una hija que no tiene dimensiones. No tiene dimensiones de tiempo, espacio, gravedad, nada. Es algo que se transmite de una manera bastante misteriosa, pero que yo creo que eso, el amor, es como considerar algo blando, una habilidad. O sea, no es una habilidad. No es una habilidad. Que no nos parece ser importante, pero que sin embargo nos hace hacer cosas para las cuales no estamos diseñados. Muchas veces por amor uno hace cosas que son irracionales, ridículas, y que gracias a eso pasan cosas que no estaba pensado que podían pasar. Entonces yo pienso que, no sé, que a lo mejor descubrimos que tenemos poderes y tenemos unas fuerzas ocultas por ahí como humanidad, que nos pueden lograr de hacer cosas que ahora ni siquiera imaginamos. María Teresa, bueno, una de las declaraciones de uno de los entusiastas y emocionados científicos que hicieron declaraciones después de que se revelaron las imágenes que mostró el telescopio y es web, decía que estas imágenes nos ayudaron a descubrir respuestas a preguntas que aún no sabemos hacer. O sea, así de grande el camino. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación y cuáles piensas que podrían ser algunas de las preguntas que empezaríamos a poder hacernos esperando una hipotética respuesta algún día a partir del campo de visión que genera este telescopio, digamos? Bueno, lo que seguramente quiso decir este señor que no lo escuché, pero que es verdad, cada vez que tenemos un instrumento nuevo que abre los... es como abrir una ventana a lo desconocido. Entonces, uno cuando tiene que justificar el presupuesto que significa los 10.000 millones de dólares es decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto otro. Y probablemente sí lo vas a hacer. Después resulta que lo más interesante ya pasaba con ALMA y con todos los otros telescopios es algo que no esperaba. Porque como uno no conoce ese ámbito nuevo que se abre esa ventana, es difícil que yo te diga cuál va a ser la nueva pregunta. Yo te digo las preguntas que uno quisiera por ejemplo entrar ahí a estudiar son temas por ejemplo de planetas que yo pregunté cuando se estaba haciendo este proyecto si vamos a poder estudiar los planetas como la Tierra y me dijeron que no, claramente no. Van a verlo y lo que se va a estudiar son unos planetas bien misteriosos que se llaman los Júpiter calientes que son planetas grandotes como Júpiter gaseosos casi hechos de hielo y que sin embargo orbitan en torno a su estrella en un par de días o sea están súper cerca no, Júpiter se demora años cientos de años en dar la vuelta y ellos lo dan así en un día y medio entonces están muy cerca de la estrella y bueno son fáciles de detectar relativamente y la idea es saber bueno porque están ahí sabemos que los planetas migran y hay todo un acomodo de los sistemas planetarios en torno a su estrella pero ese planeta eventualmente va a caer se va a pegar un piquero a su estrella es viable ahí donde está y se le van a evaporar todos los hielos porque está muy cerca desde la estrella a lo mejor no sé cuánto se va a demorar y que se le evapore todo y que un cuesco no más ahí y eso a lo mejor va a seguir dando vueltas eso es son cosas que no sabemos y que yo creo que sería muy interesante para entender la dinámica de un sistema planetario cuando se forma y no es que hayamos encontrado uno se han encontrado muchos de estos Júpiter calientes que están todos ahí ubicados muy cerca de su estrella y eso sí se ha podido se sacaron una foto y se va a poder estudiar después bueno entender cómo qué es un misterio cómo se formaron los elementos químicos que uno tiene toda una teoría que se formó primero el hidrógeno y el helio y después se van formando por reacciones nucleares los otros elementos ¿cuándo ocurrió? porque por más atrás que nos vamos en la historia del universo cuando digo más atrás se pueden ver todos esos objetos que con el James Webb probablemente por primera vez vamos a poder estudiar resulta que ahí ya están muchos los elementos que conocemos entonces hay tenemos un problema que no calza ¿no? el tiempo que ha pasado cómo se forman ya todos los elementos así que hay varias preguntas así como bien fundamentales ahora las fotos son preciosas pero como te digo yo miré las fotos y dije ¡ay qué lindas! son más bonitas que las del Hubble más o menos pero de la misma onda digamos si son son con mejor definición y te das cuenta que eventualmente cuando pongas hagamos espectroscopía de esos objetos yo creo que ahí va a empezar a salir las nuevas las nuevas descubrimientos que eso es ver qué elementos hay ahí cómo se mueve cuáles son la composición química la velocidad con que se mueve se pueden calcular un montón de cosas edades etcétera entonces yo creo que la foto era para el para el público para mostrar la maravilla que puede hacer y que está está enfocando está tomando datos es decir eso eso me emocionó digamos eso sí más que la foto me emocionó que hubiera que existiera la foto y que fuera tan buena calidad que no haya que mandar un cohete vaya con un robot a arreglar hablás de la épica de la aventura de la astrofísica la épica del conocimiento científico en relación al universo uno podría decir que ya en la tierra no queda nada por descubrir es decir no vamos a tener ni magallanes ni colones de aquí de la tierra los magallanes y colones van a ser probablemente del espacio esa es la tierra incógnita por decirlo así por descubrir y en ese sentido este descubrimiento se podría comparar no sé a la llegada de Colón a América o al paso de Magallanes por el estrecho de Magallanes a cuál de las hazañas que pensemos que tanto Magallanes como Colón no sabían realmente lo que estaban abriendo es decir pensaban ir en un destino llegaron a otro y empieza a aparecer ahí todo un mundo nuevo digamos que va a cambiar la vida cotidiana de millones de personas en su tiempo si pudiéramos trasladar esa comparación a este momento en la exploración y en la épica de la astrofísica yo creo que la gran diferencia que no sé por eso cómo compararlo es que escucha cuando Magallanes o Colón descubrían nuevas tierras incógnitas y eso es bien autocentrado europeo porque habían otros exploradores que encontraban otras tierras por otras partes pero igual la gente tenía dos manos y dos piernas y dos ojos y los árboles eran árboles y el agua era agua entonces como que dentro de todo estábamos en un terreno bastante familiar si tú querés mientras que aquí cuando exploramos encontramos cosas como te digo que ni siquiera nos imaginábamos entonces es a otro nivel la exploración es como a otro nivel es distinto es es tener que usar todo lo que tenemos como de nuestro sentido común y de nuestra experiencia para tratar de entender algo que no tiene nada que ver con ello y que no no hay donde afirmarse de tal manera que ahí tenemos que usar solo nuestra imaginación y la inteligencia yo creo que es un poco distinto yo creo que en este momento en la tierra quedan cosas por explorar pero yo siento que lo que nos toca ahora es a la humanidad entera como humanidad empezar a prepararnos para enfrentar los desafíos del futuro yo siempre decía podría venir una pandemia cuando hablaba de los desafíos del futuro como humanidad y yo decía bueno eso será quizás cuando y de repente me agarró la pandemia sin darme cuenta caminando y bueno yo de repente podrá venir un cometa que puede ser a chocar la tierra y que podría producir devastación el sol que le conocemos más o menos su agenda nomás porque de repente puede hacer cosas que hemos visto estrellas iguales al sol hacer cosas que nos podrías exterminar así de una plomada entonces yo creo que necesitamos que la humanidad trabaje juntos necesitamos que nos conozcamos todos y ahora es posible yo cuando decía eso decía hoy cuando irá a pasar resulta que de repente pasó y de repente aquí en este mismo computador donde estoy conversando contigo tenía unos colegas en Japón y otro que estaba en Inglaterra y teníamos problemas con los horarios para poder conversar y trabajar y bueno y ahora sí se puede y uno ve el que está no sé dónde que dice hoy está pésimo aquí porque fíjate que se está inundando todo y uno empieza como a sentir que son que eres parte de eso entonces yo creo que por primera vez la humanidad tiene la capacidad de poder conversar conocerse quererse un poco y prepararse para trabajar por el bien de todo y una cosa que me preocupa de repente porque hay mucha mucha fuerza por lo distintos que somos y no por lo iguales que somos yo creo que ya yo creo que necesitamos desarrollar un arraigo planetario que no este es mi lugar este es mi lugar donde yo nací así que yo quiero estar aquí para siempre el lugar donde yo nací es el planeta Tierra y donde nacimos todos y cuidemos la Tierra y seamos habitantes de nuestros arraigos planetarios porque en este momento nos damos cuenta que hay otros planetas que a pesar de que uno puede ir a visitarlos para ver de qué están hechos no me parece que sean tan agradables para habitarlos como la Tierra no estamos preparados para eso y debemos cuidar esta Tierra y desarrollar ese arraigo a la Tierra a la Tierra yo me siento el mismo arraigo acá en Santiago que el arraigo que yo pudiera tener en los hielos de Groenlandia yo creo que somos parte de este planeta y eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar y a creernos y a apoyarlo y es algo que se puede gracias a la tecnología gracias a que hemos inventado cosas María Teresa la última pregunta que te quiero hacer me quedaron muchísimas preguntas pero lo interesante es que es bueno que queden preguntas para una futura conversación mira la pregunta es la siguiente una vez dijiste en una entrevista que el universo es muy raro y pasan cosas que escapan a la lógica o sea a nuestra lógica algo difícil también recién en una de las respuestas eso es lo interesante no es que sepamos exactamente qué es lo que vamos a descubrir puede que descubramos cosas que nos sorprendan eso me recuerda a la vieja frase de Heráclito el oscuro el pensador griego del alba del pensamiento que decía espera y hallarás lo inesperado bueno yo creo que en la astrofísica el pensamiento de Heráclito se aplica bastante a ver si tú si tú tuvieras que hipotéticamente pensar una pregunta que a ti te como astrofísica como científica te interese una pregunta de la cual no tengamos respuesta todavía y que tal vez empiece a contestarse en algún momento a partir de este nuevo desarrollo que abre el hallazgo de las imágenes que nos da el telescopio web ¿cuál sería la pregunta que te gustaría poder contestar? bueno ya que somos hijos de las estrellas a mí la verdad yo estaba bien tranquila hasta hace poco cuando se empezó a descubrir que que los elementos químicos del universo están desde mientras vamos más lejos más al comienzo del universo ahí están entonces y es un problema que me preocupa a mí y a muchos otros es saber cuándo se formaron las primeras estrellas cómo eran aquellas cómo se formaron los primeros elementos cómo salió el primer átomo de oxígeno o o de carbono ¿cuándo? porque pensamos que son reacciones nucleares en el corazón de las estrellas pero ¿cuándo se formaron esas primeras estrellas? o ya había por reacciones nucleares de una forma distinta que a lo mejor en el Big Bang mismo o un poquito después se formaron por lo menos algunos elementos de estos que creemos que solo lo forman las estrellas posteriormente ese tema me preocupa me interesaría y yo creo que el James Webb sí tiene posibilidades de 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 dar respuesta por el James Webb de solo infrarrojos y observa en el infrarrojo y eso hace lejano y entonces bueno todos estos objetos que están súper lejos se están alejando de nosotros a muy alta velocidad y para poder ver los elementos que normalmente vemos en la luz visible los tenemos que ir hacia el infrarrojo a mirar estos objetos ahí y ver si podemos sacar alguna conclusión ¿no? de cómo se formaron esos elementos entonces y cuándo así que si tú me dices una pregunta esa pregunta me interesa y creo que se puede responder o hay una posibilidad que lo podamos responder muchas gracias María Teresa Ruiz por este pequeño paseo por un borde del universo y al borde de las preguntas que se abren a partir de estas imágenes fantásticas bellas que nos llegan gracias al telescopio James Webb imágenes del universo que recomendamos a todos los que nos están escuchando de ir a buscarlas de mirarlas de darse un espacio para contemplar la belleza y sobre todo sorprenderse ante lo que a dónde hemos llegado desde el punto de vista de la tecnología a el ser humano eso yo creo que es el primer motivo de asombro perplejidad y tal vez de orgullo no narcisista pero sí orgullo de toda la historia de la ética de la ciencia de la tecnología que nos permite colocarnos dentro del universo de otra manera a como nos colocábamos antes ha sido un gusto como siempre María Teresa igualmente igualmente y invito a todo el mundo a darse cuenta que somos habitantes de este planeta y tenemos que saber querernos y trabajar juntos porque los desafíos son muchos y al que quiera profundizar un poco más en toda la tarea fantástica que ha hecho María Teresa en la divulgación y para públicos amplios de los fascinantes temas de la astronomía recomiendo buscar hijos de las estrellas para curiosos en las librerías para que ahí tienen un material muy interesante para conversar en la mesa como yo lo hice con mis hijos hace unos días atrás yo cierro la verja de madera de mi jardín y nos encontramos mañana puntualmente a las 8 aquí en Pauta Pauta.cl también en Spotify y no se olviden la frase de Voltaire que les digo siempre al final del programa del libro Cándido hay que cultivar el propio jardín bueno el jardín ahora sabemos que es el universo hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de en Radio Pauta